Y así comenzamos con Voz en Vivo en Ocho de Corazones. Tú estás ahí, como te digo que te vi, que en la fusión de ayer estabas, y si te gustó también tú a mí. Y que ya leí tu carta, en Ocho de Corazones, mi gente, y aunque no respondí, se me quedó en la memoria, y hasta música le vi. Una fan enamora, es una lágrima besando una sonrisa, en la que llena tu pared con fotos tuyas, en la que vive como tú, en la poesía. Una fan enamorada, que está esperando tu atención y tu mirada. Y le confiesa su pasión por ti a la almohada, es la que te ama aunque tú no sepas nada. Estás ahí, 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 yo qué imagina, es que no sé, que en cada letra estás trasmada, qué vas a hacer después de aquí. Venga conmigo, amor. Venga conmigo, amor. Venga conmigo, amor, que ya le di tu carta. Venga. Y aunque no respondí, se me quedó en la memoria, y hasta música le vi. Una fan enamorada, es una lágrima besando una sonrisa, en la que llena tu pared con fotos suyas, en la que vive como tú, en la poesía. Una fan enamorada, que está esperando tu atención y tu mirada. Y le confiesa su pasión por ti a la almohada, es la que te ama aunque tú no sepas nada. Una manito para arriba, mi gente. Una fan enamorada, y yo soy el que te ama. Yo sé que tú me mandas cartas, por eso, nena, me haces falta. Venga conmigo, amor. Eso, eso, vamos a bailar, vamos a bailar. Mi foto en tu pared, y tú en mi mente, donde quiera que estés. Eso. Yo soy el que te ama. Si tú me das el corazón, yo te regalo. Y la vueltita, la vueltita. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Hey, hey, hey. Hoy no duermen en tu casa. Hey, hey, hey. Hoy no duermen en tu casa. ¿Cómo? Hey, hey, hey. Salsita. Sabroso. 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 Venga. Ocho de corazones, mi gente. Eso es. Tus cartas siempre me acompañan. Tú eres mi pan enamorada. Y a donde quiera, quiera que yo vaya. Tú eres mi pan enamorada. Están aquí y yo las vi. Tú eres mi pan enamorada. 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 ¡Eso es! Para ustedes, el rumbo. ¡Caramba! ¡Eso es un aplauso! Un fuerte aplauso para ellos. Muchachos, ¿cómo están? Han venido también a poner la fiesta esta noche totalmente de color, de sabor. Y qué bonito. Ahora estamos ustedes. Por favor, vayan acá, por favor. Claro que sí. Estamos con carácter. Hace cuánto tiempo juntos, muchachos, de verdad. Felicidades por lo que vienen haciendo también. Eso es importante. Primero que todo, Farid, muchas gracias por la invitación. A ustedes, a ustedes. Ocho de Corazones. Nos sentimos como en casa. Estamos muy contentos. Y bueno, aproximadamente ya tenemos año y medio juntos. Trabajando juntos. Y nos sentimos contentos de estar trayendo música acá a Perú. Y bueno, nos sentimos como en casa, como te dije. Y eso es importante. ¿Y ustedes se conocieron acá? ¿Se conocieron acá en el Perú? Sí, aquí nos encontramos. La música los fue uniendo. Y nos decidimos y bueno, empezamos a hacer... La música nos unió y ahora estamos juntos para hacer... Y me dicen que están yendo hacia provincias. Hace poco estamos en Arequipa también. Eh... Hace dos semanas atrás estuvimos en Arequipa. La semana pasada estuvimos en Chiclayo. Chimbote. Juliaca. Juliaca. Juliaca se llama. Juliaca también. Juliaca también estuvimos. Tarapoto también estuvimos. Y bueno, sí. Hermano, que vengan los éxitos. Que vengan, de verdad, que mucho más éxito para ustedes. Muchas más canciones y muchas más giras. Esa es la base de trabajo y un fuerte aplauso para ellos, de verdad. Han puesto a bailarnos a nosotros hoy día, de verdad, que caranta. ¿Cómo salió la frase caranta? ¿Cómo sale? ¿Jugando con palabras de repente? Un juego de palabras ya que somos de Venezuela, de la ciudad llamada Barquisimeto. Nosotros nos dicen Los Guaros. Ok, claro, claro. Empezó todo... Todo el nombre empezó como Guaranta. Ya. Pero aquí, discutiendo el nombre entre todos, salió como que suena mejor caranta. Y decidimos dejarlo caranta. Ay, suena fuerte. Una Guara. Suena fuerte, suena fuerte. Una Guara. Suena fuerte, de verdad. Sí. Y si les pido, de repente, algo del repertorio que también ustedes hacen. De repente, algo de un yo sin ti, de repente, para cantar un... ¿No? Vamos a hacer un pedacito acá apenas. Ay, ay, ay. Chiquita, chiquita, muchachos, chiquita. Para todas esas personas que nos ven allá en casa y nos siguen, dice. A ver cómo sería. Yo sin ti no vivo más. Eso. Y tiemblo de pensar en que tú me dejarás. Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer. Sin estas chicas hermosas que están aquí esta noche con nosotros, mi gente. ¡Epa! Caranta, caranta. Guapo. Y es que ellos no saben quién es esa niña en mi existir. Y que eres la luz que alumbra mi vida. Y que día a día crece mi amor para ti. De sol a sol, yo soy para ti. De sol a sol, yo soy para mí. Yo soy la luz que te alumbra. ¡Eso es! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos son caranta! De verdad que la vienen rompiendo. Muchachos. ¿Qué es lo que se viene ahorita? ¿Dónde se van después de acá? ¿Dónde lo podemos encontrar en las redes? Porque bueno. Lo puedes seguir por arroba caranta oficial. Oficial. Y por nuestro Instagram, arroba florentino 2018. Arroba lugo b z l a. Y arroba blailook. Ah, ok, ok. Claro que sí. Oye, son caranta, la vienen rompiendo. Creo que generalmente hacen show de todo tipo, ¿no? Siempre de salsa, tienen todo un poco... De todo tipo. También cantamos cumbia. Ah, no te creo. No te creo. Y también cantan Un Amor Como El Nuestro. ¿También la tienen por ahí? Un Amor Como El Nuestro. ¿También la tienen? También la tenemos. Pero hay un pedacito. Qué pesado soy, qué antipático soy. Bueno, vamos a hacer otro pedacito de ese gran recuerdo que hice. Es que un amor como el nuestro. Ay, qué lindo. No se puede acabar. ¿Cómo dice todo aquí? Aunque no extendía cubridor. Tu papá y tu mamá. Es que un amor como el nuestro. No se puede acabar. ¡Epa! Ellos son caranta. La vienen rompiendo. Y tienen hoy día una premisa que ya la han lanzado que la van, que la están circulando en las redes y que está rompiendo. Que es la canción que se llama Un Año. Un Año. Un Año. Y con caranta y armando la fiesta la dejo aquí en el musical en Ocho de Corazones. Vamos a darle ahorita. Vamos a darle la música. Para ustedes con mucho cariño, mi gente. Yo te conocí en primavera. Me miraste tú de primera. Un verano eterno me enamoré. Esa despedida en septiembre. En octubre sí que se siente. Noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre. Sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero. Llegará febrero. Yo seré primero. Vente de flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez. Sí que te pueda ver. Pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo no salga de otra vez. Sin saber dónde estés. Pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos. Ya no necesito a nadie. Solo tú estás en mi mente. Mi kilómetro se resta cuando dos almas se suman. A lo lejos puedo ver. Solo pienso, solo pienso en ti. Solo pienso, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido. Que por ti yo estoy perdido espero que también te pase a ti. Llegará febrero. Llegará febrero. Llegará febrero. Yo seré primero. Vente de flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez. Sin que te pueda ver. Pero el amor es más fuerte. El amor es más fuerte Puede que el tiempo no salga de otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Yeah Oh, oh Tú nos conoces De Venezuela Somos los mismos Oh, oh, oh Oh, oh Si tú lo sabes Así que ponle su Cuatro Vamos a hablar Pero el amor es más fuerte Oh, oh, oh Te juro que al llegar diciembre Sigue presente Siempre en mi mente Y al llegar febrero Vivirte en flores y decir que te quiero